Entran de las alas 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 La Virgen María y el Santo José Son los padres buenos de ese millore La Virgen María y el Santo José Son los padres buenos de ese millore Alegría, alegría, se nació el Señor Para salvar a los reyes y a su reino En vez de una, la gente abrió Que se usa el niño, el rey del Señor Yo sé que la noche nació el verdadero Y lo bautizaron Y yo soy de mí